Recibíamos un promedio de 100 a 200 personas con recorrido guiado dentro del taller para que conozcan el proceso productivo de nuestro trabajo. Nosotros comercializábamos y comercializamos guayaberas, blusas, bordados a mano, con telas de lino, con telas de algodón, los tejidos en telar de cintura. Son los estragos que ha dejado el COVID-19 en la Sierra Norte de Puebla. En Cuetzalán, el turismo es el principal generador de dinero, es el sustento de las familias que habitan esa región. Las prendas para vestir hechas por manos artesanas han sido almacenadas por la contingencia sanitaria. Tenemos dos meses y medio que no tenemos nada de turismo, entonces en esos dos meses y medio al mes nosotros resentimos porque económicamente no teníamos entradas y tuvimos que parar labores también dentro del taller. A pesar de esto, Pedro no se quedó de brazos cruzados y buscó la forma de salir adelante. El diseño de un cubrebocas y el corazón de este artesano fue la fórmula perfecta. Nosotros estamos haciendo este producto para mantenernos económicamente porque vivimos también del campo, vivimos también de la cosecha del maíz, del café, pero ahora necesitamos también algunos insumos que comprar y también la gente necesita tener un ingreso. Mucha gente se regresó a sus casas, los que trabajaban en la ciudad, mujeres y hombres. La jornada es larga, son más de 12 horas diarias en las que 30 hombres y mujeres trabajan arduamente con un solo objetivo, llevar el sustento a su hogar. La jornada es larga, son más de 10 horas diarias en las que 30 hombres y mujeres trabajan en las que 30 hombres y mujeres trabajan en las que 30 hombres. Flores, tlayoyos, mazorcas y mariposas son algunas de las figuras representativas de la región que le dan vida a los cubrebocas. El bordado de pepenado o de hilván es lo que queda plasmado en estas artesanías. El mensaje es uno, hacerle frente a la pandemia y demostrar que los artesanos están de pie. Lo único que piden a cambio es que su trabajo sea valorado. La buena noticia es que estos cubrebocas han traspasado fronteras. Ya son utilizados en lugares como España, París, California, Chicago y Texas. Somos mexicanos y lo hecho en México está bien hecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo me siento muy orgulloso porque estoy generando empleo, estoy llevando nuevamente el pan a mis hermanos artesanos de Coetzalán. Al final lo más importante es saber que usar este cubrebocas no solo es cuestión de salud, también es reconocer y valorar el trabajo. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Joaly González, Azteca Noticias.